Oh yeah, 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 oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, friki Fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerping Después de la TV, el disting, el sol y sí, friki Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca áncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esta vez si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortarte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho colione baby Dime los anillos, ay, con a nice vibe, ay, between the calls Tu watch entertainment, color sensing Dime los goya, ay, pin de record Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias!